Bueno, ahora le daremos la vuelta, a ver qué tal, bueno, tenía que haber quitado un poco más de aquí de la punta. Esto ya entra en el agujerito del centro de las garras o si no directamente lo quita con el formón. Se rompe, no tiene más. Lo quitamos del tornillo. También podríamos haberlo dejado en el tornillo si queremos ajustarlo si no estamos seguros de si está bien hecho el receso. Dejamos el tornillo y sacamos las dos cosas y así podemos probar y volver a ponerlo. Ya está. Como dije en el otro vídeo, pues tiene que girar bien. No tiene por qué haber problemas si no se nos ha movido la pieza en ningún momento. Está totalmente balanceada. Bien, ahora hay como dos sistemas, depende también de las dimensiones y de la madera. Seguir con el contrapunto y vaciar o directamente vaciar ya sin tener el contrapunto. A los principiantes siempre se aconseja aguantar el contrapunto, pero yo creo que es mejor estar confiados y saber trabajar así y estar seguros de que la pieza no volará que no tener la incomodidad del contrapunto. ¿Cómo estar seguros? Pues, ¿cuándo vuelan las piezas? Cuando hacemos una fuerza superior, cortando o vaciando a la fuerza que está ejerciendo las garras. Además, hay que sumar que a la fuerza que hacemos nosotros se añade la fuerza del giro, ¿no? La inercia que está agarrando la pieza. Por eso salen volando, no según qué velocidades. Entonces, una misma pieza puede, que esté con una sujeción mediana, puede un tornero aguantarla y que no se le salga volando y otro que le salga volando. ¿Por qué? Porque ejercen fuerzas diferentes. Si ejercemos mucha fuerza, si intentamos vaciar muy rápidamente, hacemos fuerza hacia afuera muy rápido, o tenemos una enganchada cuando estamos haciendo esa fuerza demasiado fuerte, pues puede salir volando. En cambio, si lo hacemos todo suavemente, esa misma sujeción funcionará. Por lo tanto, no hay una fórmula mágica en cómo conseguir que las piezas se aguanten, sino que tiene que ser una sujeción tan fuerte que nos permita trabajar. Ah, yo entiendo que tampoco se puede trabajar súper flojo y pasarse un día entero para vaciar un cuenco, ¿no? A no ser que no haya otra opción. Pero tienen que encontrar ese compromiso entre las dos cosas. Entonces, pues la pieza tiene que estar aguantada, que le demos golpes y no se nos vaya. Al ser un tenón, pues el principal problema es que se pueda romper la pieza, ¿no? Que se separe el tenón de la pieza. No tanto que salga volando. Normalmente salen volando más los recesos, los amortices, que llaman en inglés. Pero los tenón, cuando salen volando, es porque normalmente se ha roto por donde se junta el tenón con el cuenco. Entonces, bueno, pues conviene estar seguros de que no se mueve, de que no hay una debilidad aquí que haga que se parta. Yo con estos golpes creo que ya es la fuerza que hago con la gubia, entonces ya me basta. Si alguien hace mucha fuerza, si alguien va a desbastar con unas gubias muy bestias, pues los golpes tendrán que ser más grandes para comprobar que no se le va a escapar. Que no se le va a descentrar. Creo que aquí se descentró. ¿Ve? Se me descentró en algún golpe. Pues tendré que volverlo a asegurar. Al principio no hay marcas y luego ya cuando va haciendo marcas las garras, agarra más fuerte, ¿no? Lo que pasa es que si nos pasamos, puede que esa misma presión de las garras rompa la madera y consiga que se separen porque estamos haciendo aquí fuerza. Estamos seccionando la madera apretando tan fuerte. No se puede apretar infinitamente. Una madera muy dura, pues quizás sí, pero dura tipo guayacán, ¿no? Si es una madera media, una madera blanda, lo que conseguimos es romperla. En el interior lo primero que se suele hacer es poner esta pared recta, pero tampoco es muy necesario porque luego hay todo fuera, ¿no? Tampoco no es como hacer un plato que se puede practicar y va bien para ir pillando el tacto a la madera, ¿no? Aquí en los cuencos hacer demasiado plano recto tampoco le veo mucho sentido. Pero bueno. Ah, les quería explicar una cosa que lo voy a hacer ahora sobre los centros, ¿no? Uno siempre se dice, pues hay que sacar el centro del pitch, ¿no? Que le llaman, la médula, el centro de la madera, cuando se corta la madera para secar, etc. Bueno, si no se sacó, si lo dejaron, tampoco pasa nada porque de lo que se trata ahora es de no usarlo. Ven que aquí estaba, incluso, hay estas maderas que están separadas, ¿ven? Ese es el problema de los centros, que tienen unas grietas y que tienen unas maderas. Entonces, no pasa nada si ya estaba. No es más que quitar un centímetro de la pared y ya estamos. ¿Qué pasa? O dos, depende de esto, del núcleo que tengan y de cómo sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esas dos, imagínense, o pulgadas, en un cuenco muy grande, si quitas dos pulgadas o una pulgada y media de una madera y otra del otro, pues al final tendríamos una rodaja en medio de tres pulgadas que podríamos haber aprovechado los quarters para hacer otra cosa. Por eso se dice en el bronco hacer dos líneas así, quitar el pitch cuadrado de en medio, pero dejar los dos quarters de los lados en madera grandes, porque los podemos utilizar para otras cosas. O en maderas bonitas, pequeñas, lo mismo. Se pueden hacer filians o mangos o otras cositas. Pero si no tiene más historia, pues simplemente quitan un centímetro o dos de aquí y ya no tendrán estos materiales tan malos. Por eso se puede hacer. Por eso se puede hacer filians o des ¡Suscríbete! 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 Aún podría quitar más. Ya han visto que... ...es simplemente justo el centro, depende del tipo de medula que tengan, pero justo la medula es lo que hay que descargar. descartar y si hay rayos, bueno, aquí se ve, ven, aquí aún tengo una cosa que saltará, toda esta, entonces hay que ir quitando todo lo que se pueda, que no se pongan problemas, si tienen una raja aquí y quieren contar con ella o quieren salvar el cuenco, vale, pero si están aquí delante no tiene mucho sentido arriesgarse porque esos bordes van a acabar saltando. Lo digo por experiencia, he intentado salvar cosas así, está dos horas teniendo cuidado y al final, claro, cada vez hay menos material y al final se va la porra. Muy bien, vamos a cambiar la cámara para ver el vaciado. Se puede vaciar empezando por el centro. Vamos a ver, haciendo mini cuenquitos. Luego hay gente que me gusta pues ir hacia aquí, hacia afuera, empezar por fuera, me enseñaron así a no acercarme a la pared que quiero dejar, si quiero dejar la pared aquí no empezar a pasar aquí porque cualquier accidente allí hace que pierda centímetros. Entonces, como ven al final estoy metiendo la gubia desde la otra posición de la bancada. Ahora, ahora estaría paralelo a la bancada, a la cama del torno, pues para tener este bisel que es el que marca la entrada entrando, tengo que poner la gubia así que la hacemos desde arriba, pero sería el segundo reloj, estaría a las dos, la bancada sería a las tres, estaría a las dos, solo a una para entrar, solo se llama un corte, una entrada directa, que entramos con la boca totalmente de lado y así no nos baila, eso es importante cuando tenemos la costumbre de seguir con la boca como 45 grados, es un error aquí, porque lo que pasa es que si dibujamos la boca, como la ponemos, que si la ponemos así, trata de gente que genera es esta, entonces Entonces la tendencia es a salir disparada hacia afuera, eso es lo que les digo que es un problema aquí porque hay gente que quiere hacer el borde aquí y pone la gubia a 45 grados y entonces sale para afuera. Para que no salga para afuera la gubia tiene que estar, la boca de la gubia, mirando a las tres. De manera que esta es la tangente y se queda y se mantiene. Yo la pongo así. Yo intento enclar así porque estaba dando poco. Si la pongo girada, se me va para atrás. Si la pongo a las tres, lo hago. Solo que la subo un poquito, se va para atrás hacia afuera, digamos, en lugar de ir hacia el centro. Entonces tiene que estar, si quieren hacer una puerta de entrada así, con ese bisel, como la mano se ve. Tienen que hacerlo a las tres y la gubia corta, donde la han dicho ustedes. Si lo ponen alto, se va. Sobre los ángulos de las gubias, el famoso 40-40 y todo esto. Con una gubia de afilado clásico se puede hacer todo. Y precisamente los problemas son en el fondo cuando uno tiene una gubia con un perfil muy agresivo. Digamos que puede cortar más al principio, pero luego nos puede dar problemas en la base. Entonces, por eso hay muchos torneros que tienen dos gubias. Si se hacen el 40-40 es para trabajar aquí en las paredes, que el ángel metido es diferente. Aquí en las paredes estamos cortando fibra final. Si se fijan, todo este trozo que está así tan mal es como esto. Es la fibra final. No estamos haciendo la fibra longitudinalmente. Aquí sí, pero el problema principal es que estamos haciendo fibra final. En cambio, en el fondo, vuelve a ser todo fibra alargada. Entonces, el 40-40 que se ha afilado parece que va muy bien para hacer estos cortes en las paredes. Pero luego se atasca al llegar al fondo. Y entonces cambian y utilizan la otra gubia. Esta vela. Si puede salir, no aceptamos el ángulo. Esta vela se ve que no queda tan mal aquí en las cestas. Esta vela se come muchísimo. Entonces estamos viendo que lo que está arrancando con el ala es ya la otra pared. Cuando estamos cortando. Así que pasa que el ala, por eso las alas se echan para atrás. El ala toca por la geometría. Y entonces arranca tanto el ala. Digáselo que es como dos puntas, como una pirámide. Una está cortando y esta está arrancando. Es por eso van a trozos. Hacen un trozo, otro trozo, otro trozo. Levantas una pared y entonces ya no sigues. Para que la pared no te estrene. Ahí se puede poner con el ala ya no para abajo. Hacer acabado, pero luego podemos llegar hasta toda la base. Sería como una parte intermedia. Pero si ven, este trocito que he hecho, pues ya tiene un acabado. Con el ala en cambio, fíjense que aquí arranca todo. La otra va mejor. Y aquí se me escapó para atrás porque me hice lo de los... Mirando las tres exactamente y se me vino para atrás. Es mejor dejar aquí un poco de imagen para que no les pase. Que no se haya la dimensión final o que no hayan hecho un adorno. Vamos a seguir con la nubia de perfil normal. Vamos a seguir con la nubia de perfil normal. Vamos a seguir con la nubia. Cuando están haciendo el interior, el objetivo es hacer líneas continuas que no les tiemble tanto. Y no haya tantos surcos. Entonces, si no tenemos el cuerpo pegado a la nubia, es muy difícil. Pues se podrá, muy grande que sea, con mucho control. Una opción es seguir el bisel e intentar que el bisel vaya guiando la nubia. Si intentan ir horizontalmente, o sea, pasar una línea, digamos, desde aquí hasta aquí. Va peor. Lo que se suele hacer es un arco. Subimos acá y volvemos a bajar aquí. Porque entonces la geometría ayuda a que todos no todos vayan al mismo sector de bisel tocando. Y no hay que ir cambiando. Entonces, cuando ven que pierden apoyo, pues subir, bajar la mano del mango para subir el filo. Y hay como un caminito ahí, por el que notarán que se les va menos y que les tiemble menos y que pierden menos apoyo. Es muy difícil, ¿no? Intenta ir por aquí abajo. Aquí de repente salta. Aquí encuentra la pared. Lo hace todo más brusco. Aquí tiembla mucho. Entonces, aquí me resbala. Es muy difícil cortar con este centro y pasar por toda la horizontal, es mucho más fácil ir notando como corta, dejarla que suba, ven que más fácil que va haciendo continuo, aquí tenemos que calar del mando para atrás, no es que empezar por delante, es calar el mando que esto como hacia delante es el resultado de que tiramos para atrás el mando no se trata de enfocar hacia delante, sino de calar el mando hacia atrás y entonces llegar a allí, es hacer este acto lo pones aquí y entonces ir paralelo pues vamos cambiando la geometría, en cambio de la otra manera tenemos un punto de pivote y lo vamos siguiendo también se puede poner más cerca, si ven que les quiembla, depende del diámetro pues no es que haga falta los soportes curvados, para tamaños pequeñitos, no hace mucha falta pero intentar acercarse, no que no esté tan separada en el centro, no será mejor si ven que esté fuerte agarrado, porque si no, va a bajar el mando de todas maneras hay que subir igualmente, hasta que aquí, aunque la pieza está cerca a la madera yo tengo que subir acá arriba, antes de volver a bajar y ojo aquí en la punta, que no pierdo el apoyo y luego ya está en la punta aquí y y y y y Si tienen otro tema, romper el fondo o cortar demasiado de fondo, aparte de las medidas Hay un problema que es estructural, que es que si tienen un ángulo muy agudo, pues la agubia tiende a que la curva profundiza mucho Si es muy chata, pues la curva es chata Entonces tienen que vigilar si se hacen lo que no probaron, porque les quedó bien o les gusta para otras cosas Son ángulos de 40 a 45 en lugar de los de 60, pues la tendencia es, notarán aquí en la pared, seguir recto Cuenta mucho, en lugar de girar Yo al revés tengo que hacer fuerza aquí para entrar, para intentar seguir la pared Porque su tendencia es enseguida hacer un girito Es como si este ángulo le da un radio de giro Entonces un ángulo tiene un radio de giro como natural, que si nosotros apoyamos y dejamos que vaya cortando Ahora ese ángulo Y un ángulo, si lo entiendes como un formón, pues intentaría hacer los 20 grados del formón con respecto a esto No giraría a 45 grados Entonces si tienen, repito, ángulos muy agudos, sí que tienen que vigilar bastante Porque si no, hace falta Por último, para la gente que quiere probar hacer el cuadro Cuancos finos Supongo que ya lo han visto en varios vídeos y mucha gente lo explica Pero bueno, yo lo explico también No es cuestión de ir adelgazando todo poquito a poco Porque llegará un momento en que ya no se aguantará las vibraciones Entonces lo que hay que hacer es adelgazar Imaginen que hay que dejar 3 milímetros Pues hay que hacerlo ahora, cuando tiene más de un centímetro Y hacer un trocito Pararse, lijar, acondicionarlo, etc. Y entonces ir al siguiente trozo No se puede, ya les digo, ir afinando, afinando porque verán que cada vez tiembla más Intentaremos que el corte y empezara a temblar Y entonces no podremos trabajar Todos serán temblores Y dices, bueno, porque estoy fallando, ¿no? No, ahora no sé No, es simplemente que si todo Todo este Si los 5 primeros centímetros los vamos bajando hasta que tengan 5 milímetros o 7 Todos temblarán Entonces costará mucho bajar de 7 a 5, de 5 a 3 milímetros En cambio de acá, bajar a 3 sí que se puede A ver si lo consigo A ver si lo consigo No, es todo así, de golpe Hay que hacer un poco más Pero como esta es Está tan Pasmada Pero Pues hacer 2 centímetros o 3 Y Lijarlos Poner cinta por fuera que también ayuda A que sea más estable y a que se aguante Pero Vamos a hacer un poco más Como les digo, ahora que tenemos esto, sería hasta el momento de lijarlo, no me voy a detener porque eso se acabará rompiendo. Otra es poner cinta, más sencillo como eso, cuanto más protegido esté, si tienen una grieta o si tienen una cosa que queda muy delgada, no aguanta la presionada de las gubias, pero luego podría estar perfectamente barnizada y acabada. Entonces, hacemos unas pequeñas muletas, unas pequeñas ayudas. Esto aguanta la fibra, la fibra aquí, es cortisima, algo así, le daría un golpecito y se caería todo. Ya tenemos un objeto delicado que hay que tratar con delicadeza. Tanto para lijar como para lo que sea. Voy a poner otro tipo de cintas. Pues ahora aquí podríamos dedicarnos a lijarlo, ¿no? Lo podemos agarrar con un trapo de fuera, así que no nos va por fuera. Estoy fijando y aguantando la fuerza afuera. Ya ven que está fijado. Incluso la parte de testa, no sé si merece la pequeña. Ven que se elijo también, claro que dan agujeros. Cada una cosa de estas es un mundo, pero ven que hay el tecito que elige y ya mejoró mucho. Y la otra testa es igual. Aquí no se distinguen los agujeros de gusano de los otros, entre el polvo. Pero al menos la madera, imaginen, quedó lijadita. Y entonces ahora seguiríamos con otra pulgada más, con otra pulgada más y podríamos tener un cuenco de muy poco grosor. Ya tiene tres cincuenta. Con el papel. Seguiríamos a por la siguiente pulgada. Hay que resistir la tentación de volver aquí atrás a la final. Ya no se puede. Y luego, cuando más nos acerquemos al centro, sí que se pueden dar más pasadas, pero es este exterior que es súper delicado. Gracias. 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 A intentar que la transición no sea brusca. Aquí me quedó un escalón. Me quedo un escalón. Descargárselo antes de que sea demasiado tarde y ya está. arreglado y así se sigue pulgada a pulgada vaciando el centro no tiene más misteriedad tampoco se que explica de los cuencos muy fácil pulgada a pulgada pulgada a pulgada a pulgada pulgada a pulgada a pulgada ¡Gracias! Ya ven que es mejor pararse mucho o probar, porque si no te paras y no pruebas, pues los cuancos se parten por la mitad. ¡Gracias! Siempre es mejor, eso sí que lo puedo explicar, bueno, yo creo que es mejor ir estructurados, ir dejando eso, pues un centímetro, pero bajar hasta que la pared es un centímetro, o un centímetro y medio, y de ahí pasar a lo otro, no tampoco dejarlo todo super plano y que luego hay que quitar todo de fondo, sino eso, bajar las paredes a un centímetro y después ya las afinaremos. Gracias. 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 Ya ven que me paro mucho pero si no te paras pues normalmente acabas rompiendo la pieza. Al fondo lo hago. Gracias. 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 De otra manera si aquí iniciamos la curva y la vamos siguiendo la vamos siguiendo puede que tengamos una sorpresa al final entonces es mejor definir el final de profundidad de profundidad de profundidad como de inspiración y luego ir replicándolo. Gracias. 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 Gracias.